Es todo un desafío como cada una de estas jornadas, estos encuentros que nos permiten intercambiar experiencias y sobre todo estudiar el Derecho Universitario que además para todos los que estamos acá es una auténtica pasión, digamos. Además vamos a informar lo que va a ocurrir la semana que viene que es la segunda jornada de la Red Iberoamericana de Derecho Universitario que se va a realizar en Barcelona. Así que bueno, también esperamos compartir con colegas de otros países esta misma pasión y esta misma experiencia que nos junta a todos en este caso en el ámbito iberoamericano. Y al hablar de Derecho Universitario, ¿cuáles son algunos de los principales aspectos que aparecen? Bueno, en la universidad sabemos que es una institución antiquísima, incluso más antigua que el Estado moderno que conocemos todos. Tiene notas particulares, tenemos un derecho que es diferente o especial al menos respecto a otras instituciones y que creo que falta profundizar mucho más el estudio de él y que sea reconocido incluso por los distintos estamentos públicos que hacen a la legislación y demás. Así que bueno, me parece que como siempre digo, que siempre es una buena oportunidad para seguir estudiándolo y bueno, darlo a conocer. Así que también agradezco el aporte de todos ustedes de darlo a difusión. Podemos decir que el Derecho Universitario es ya una especialidad dentro de la carrera de abogacía. Yo no tengo duda que es una rama del Derecho incluso. Lo que pasa es que no ha sido suficientemente estudiado de este modo por la mayoría de la doctrina jurídica. Para aclararlo, para los que no son abogados, me refiero a una rama del Derecho, sería una división dentro del Derecho que tiene principios propios, un objeto de estudio determinado, incluso métodos particulares para ello. Yo creo que sí que es una rama y que tenemos que prestarle mucha más atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!